Es evidente que varios medios de comunicación están empeñados en seguir persiguiendo a los colombianos que respaldamos Álvaro Uribe. Ayer, después de la reunión de la posesión del presidente Duque, una periodista de Noticias Uno se infiltró en una reunión del Centro Democrático para después sacar un video descontextualizado y poder poner en ridículo al Centro Democrático. No queremos más de este periodismo, no queremos más chismes de pasillo, videos descontextualizados. Queremos construir un país con un periodismo objetivo, serio, para sacar adelante a Colombia. ¿Dónde quedó la ética periodística? No queremos más chismes, comunicaciones o periodismos a medias. Queremos un periodismo objetivo, no más persecución. Apostémosle a cambiar a Colombia y cambiar estos estilos que tanto daño le hacen al país.